¿Cómo están gente de YouTube? El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal que estamos en un lugar que se llama León, que así se llama un lugar de aquí de México y el día de hoy estamos aquí en ese lugar que no es nada comparado con la cosa morena o Jalisco, México, donde yo vivo. El día de hoy vengo en un bus en un autobús bueno, para mí es una viola y viene conmigo mi madrina de bautismo que a mí me bautizó cuando yo era pequeño y bueno, el hijo de mi madrina, que es mi primo, mi mamá, miren, ahí está, ahí está mi madrina, mi primo y mi mamá y mi hermana y yo, obviamente, es de Hulk bueno, para escoger la tina. Bueno, les voy a enseñar y veremos, ¿sabes que está en un increíble lugar aquí de México? y veremos a comprarle un vestido de 15 años 15 años, 15 años 15 años a mi hermana que el 18 de julio va a cumplir 15 años sí, señores, señoritos y señoritas jóvenes y jóvenes ¿tienes sueño, mi primo? igual que yo, porque yo me levanté ahorita son las 10.33 am y yo me levanté a las 8.30 am ok, les voy a ir enseñando un poquito de lugar un poco, un poco un poco OK así que empezamos con el recorrido para que vean cómo es y espero que no se aburran porque yo quiero dar lo mejor de mí con México México es un pueblo bueno, una ciudad o lo que ustedes quieran un país, sí, un país muy bonito y es que se preguntarán no, si ustedes decían no, es muy poquito, en mi pueblo hay más en todo eso y es que yo nunca vi algo así tan bonito ay, me quedé pensando, perdón bueno, y y aquí hay casas y casas y casas bueno, esto se les a mí y a ustedes se les va a hacer muy feo no, o sea, que esto no tiene nada de chiste pero más más adelante hay cosas más chidas como McDonald's Walmart así, muchas cosas y esta estas plantas son como más voy a esperar a lo chiquito o sea, y es que miren, o sea, miren, miren, miren ok ya saben qué, yo me voy a dormir un rato oh, miren, miren, miren ay, no les alcancé a enseñar que entramos a un puente o nos vemos no, pero ya no voy a dormir no, pero ya no voy a dormir ok, creo que ya ya más o menos empezó empezó lo chido o sea, es que miren o sea, es que miren, se me queda viendo no, no, ven, se me queda viendo mi primo, pero me voy a dormir otro ratón el aire está tremendo, eh, el aire está tremendo tremendo, 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 revienta de tremendo o sea o sea, cielo está muy hermoso, ¿no? comparado a lagos de Moreno, Jalisco, México o sea, miren las montañotas miren, o sea, es que... quiero chillar ok, tengo lagañas, eh o sea, es que... o sea, es que... ¡wow! yo me les quedé viendo las montañas menos ustedes Chas, no, quiero que le den like y comenten si está muy bonito este pueblo que yo hice lo mejor, que vine hasta acá, para que salgamos del cuchitril de la cosa. Y también denle like y comenten de ustedes de donde son, de México, de Argentina, de Egipto, de Rusia, de China, de Marruecos, de Portugal, de España, de no sé, de Uruguay, de Arabia Saudita, de donde caiga. Si son de México, los voy a querer mucho. Ay, no. Ok, de una vez les digo que espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y comenten, porque en cualquier momento se puede acabar solo el video, eh. Se puede acabar solo y no les enseñaré, pero ya era tiempo, ya era tiempo de que subiera video. Y si no había subido video, era porque yo subí un niño muy ocupado. Y dije, pues nada, pues de una vez les digo, lo que me dure voy a grabar, porque no tengo mucho espacio, eh. Así que, bueno, a ver, les digo que, bueno, ya les dije, eh, bueno, ya les dije y, bueno, le vamos a seguir, le vamos a seguir mientras dure. Bueno, aquí, como ven, como ven, también aquí hay muchas fábricas y muchos edificios. Ok, miren, ya, 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 ya fue, ya bastó ya era tiempo y... Ok.